lo mismo así pasa con la sangre una cuchara antonia y se contamina vamos a suponer que este pan que está aquí que no debemos de comer nosotros porque y este es malo de pan no sirve que le dan a los niños para matarlo porque la diabetes le sube el cuerpo que aumenta la diabetes es lo que el gobierno le da la basura vamos a poner que esos son los órganos que están limpiecitos y mira que pasa donde esta la platica ahí esta muchachita esta haragando yo no sera aquí entonces cuando la sangre esta contaminada los órganos se que? se dañan se contaminan y si tenemos los órganos contaminados como estamos? mal enfermo empezamos con problemas de diabetes porque la sangre esta contaminada vienen problemas de estreñimiento la panza se le crece a uno de una vez empezamos a echar cara ante tiempo empezamos a pelear mucho yo he visto mujeres y hombres que viven aburritos el tiempo que están usted ve un hombre barrigú busca lo que es pelión usted ve un hombre con la panzota y busca lo que es pelión está feliz o no tiene dinero o no lo están ayudando que hacemos? el cuerpo necesita dos vitaminas C dos ya yo eche una vamos a triturar otra porque dos vitaminas C tienen 1000 miligramos que es lo que necesita el cuerpo el cuerpo no retiene la vitamina C ni la produce no la produce ni la retiene es obligado por eso que nosotros nos enfermamos tanto vamos a triturar la vitamina C y vamos a ver cuando la persona empieza a usar la vitamina C pues espérate ahí afuera para que lo haga cuando usamos la vitamina C cuando usamos la vitamina C vamos a vertir un poquito aquí vamos a ver que pasa cuando empezamos a usar la vitamina C con nuestra sangre vamos a ver que pasa con la sangre y ahí es un reguero porque yo le he pedido un plato a la señora y me lo trajo un plato que paso con la sangre? se limpio y si se limpia la sangre se limpia los órganos? claro que esta segura señora? claro vamos a ver vamos a echarle chinga quedo aquí a ver si es verdad y vamos a probar a ver si es verdad que se limpia vamos a ver que va a pasar en 30 segundos ya cambio verdad? ahora vamos a dejar un ratito ahí la dejamos ahí dos minutos esa agua turbia blanca es que ese pan le pasan manteca manteca sucia y esa manteca sucia le da ese color turbio al agua por eso ese pan es un veneno para el cuerpo ahora van a ver lo que hace la vitamina C ya el pan cambio verdad? totalmente casi 100% lo dejamos un ratito ahí y ese pan en un ratito esta vuelve a su normalidad en un ratito si trato de eliminarlo después tu la puedes descargar el pan que ahorita teníamos el agua negrecita esta limpia porque le pusimos el yodo para hacer el simulacro de la salud de la gente que está enfermo y puso el pan negrecito como estaba ahorita ahora estamos mirando como quedó el pan con la vitamina C de nosotros que significa eso? que toda la mayoría de las personas están oxidadas por la alimentación más si están comiendo pan harinas, muchas harinas, etc, etc altos niveles de sal y este producto es esencial en el caso mío y de mi esposa que vivimos una tragedia de la pandemia ahora mismo no tuvimos caso lamentable casi en el negocio de Amway porque usamos dos productos que fue esto y la vitamina D pero estábamos suplementados con el diario y con la doble X a suplementarnos las personas que están suplementadas pues tenemos más resistencia que las demás personas que no se están alimentando bien ahora que hacemos? que llevamos salud a las personas este es el pan que estaba negrecito ahorita y miren como está ves? y eso es lo más importante cuidar la salud porque la salud ustedes sin salud no tiene felicidad no tiene energía no está feliz no está contento y aunque tenga dinero si no tiene salud pues no tiene nada así que vale la pena consumir los productos chao chao